Los intérpretes son siempre juzgados por su técnica y por sus dotes ejecutantes, pero yo propongo, decía él, otra manera de medir la grandeza. Un intérprete ha de tener el sentido común de dar una oportunidad a la pieza escogida, la curiosidad de perseguir y descubrir lo nuevo y el buen gusto de interpretar sin prejuicios la música de compositores que representan diferentes estilos y estéticas y que incluso contemplen aquellos que no nos gusten. Si esa es la medida, ellos, el Kronos Quartet, son los mejores intérpretes de nuestra era. ¿Cómo ha cambiado la vida del Kronos? Desde que David Harrington decidió en 1973, yo no sé si lo habéis leído ya, él estaba escuchando una composición a través de la radio, de una emisora de radio, y de repente pensó que esa composición era muy salvaje, muy violenta, y que de alguna forma estaba describiendo lo que él dedujo que sería la reacción a la guerra de Vietnam y que esa composición, que era Black Angels, de George Crumb, le había impactado muchísimo y entonces ni siquiera sabía que era una composición compuesta para un cuarteto de cuerda ni nada de nada. Simplemente esa música le había ejercido solo en un magnetismo especial. Y a partir de ese momento decidió que él quería hacer eso, quería hacer la música correcta para escuchar. Y bueno, yo creo que eso es lo que siguen haciendo 33 años después. En algunas maneras, las cosas no han cambiado tanto. El Kronos sigue enfocado en esa música que ellos se sienten bien al total. Los posibilidades, cada uno de sus conciertos, pretende contribuir a que sea un mundo mejor. Se lo dedican a la paz y a la armonía que pueda haber entre la gente del planeta. Me gustaría saber cómo ha sido ese tránsito de ir tocando distintos palos de distintos tipos de música que hay distintos compositores, si existe alguna pauta creativa o digamos o el grupo se mueve por hacer sus impulsos en buscar esa música que los haga felices. Lo que hemos intentado hacer es seguir nuestros oídos. Y es interesante cómo un aventurero... Ellos simplemente siguen su oído y es curioso que una aventura sigue a la otra. Se consideran coleccionistas de música y estilo. Me parece que es uno de los vacíos que se puede encontrar, si es que podemos encontrar alguno en vuestra trayectoria. ¿Os interesa en concreto algún compositor español, algún tipo de música española, flamenco, etc.? Un músico con el que le gustaría tocar y también experimentar es Paco de Lucía. Creen que es un guitarrista magnífico y es uno de los nombres que tienen ahí como fuente de inspiración y un deseo en la lista. Tienen un proyecto que se llama Under 30, Menos de 30, donde compositores menores de 30 años les envían sus composiciones. Lleva cuatro años este proyecto, tiene un crecimiento bastante potente y pronto lo tendrán en su página web. Y el año pasado recibieron 300 composiciones. La oportunidad que le da un proyecto como este y las tecnologías es que ellos al ser un poco mayores de vez en cuando se han sentido como... Tienen miedo a despegarse de lo que está pasando en la actualidad. Y estos son los canales que les permite estar al día y conectados con el público, lo que está pasando en la música, cómo se desarrolla. ¿Cómo ven el nivel de la composición actual, sobre todo joven, por los trabajos que reciben? Y sobre todo, si ellos están de acuerdo o creen que simplemente lo que se suele decir, que las nuevas composiciones van por un camino y los gustos del público van por el otro, es simplemente una apreciación desde el punto de vista más económico del mercado musical que el real. El programa Under 30, en las ediciones anteriores, han tenido compositores de precedentes de 38 países. Y si tuviera que hacer una calificación, diría que la mayoría de los compositores americanos podrían calificarse como los menos educados o menos preparados. Quizás los mejores preparados diría que son los canadienses y los que tienen también entrenamiento y una experiencia mayor. Países destacados también, Estonia, Tituania, después todo la región sudamericana, Asia. The Canadians seem like the best trained as composers. They'd heard the most music and they were the most kind of open. Felice Pérez Santiago, que fue ganador en una edición previa, que es de México, que vive ahora en Holanda. Y por ejemplo, Dan Visconti, que es un compositor joven americano, también fue ganador de Under 30. Pero la diferencia es que su música y su compositor no eran para nada parecidas a las que hacían el resto de los compositores americanos. Y hay que destacar. Most recently, Dan Visconti, que es un compositor joven americano, que es un compositor joven americano, y su música es bastante diferente de los normales americanos. Gracias por ver el video.